Fluir es poder pagar tu préstamo desde tu celular. Selecciona el préstamo a pagar, confirma y listo. En la app te sale más barato y puedes hacerlo desde donde quieras. Sí, desde donde sea. Fluir está en tus manos. Banco Azteca, aquí estamos y aquí seguiremos. Sueñas, decides, logras. ¡Gracias!